Muchísimas gracias por permanecer en sintonía de nuestro programa. Hoy 18 de noviembre del año 2015 celebramos acá en Buenos Días y en Somos Televisiones el Día de la Virgen del Rosario del Chiquinquirá. Si usted tiene alguna opinión al respecto, algo que contar sobre su devoción hacia la Virgen de la Chinita puede también expresarlo al 0412 851 2045. Cambiando de tema, esta mañana le damos la bienvenida al señor Iván Aguilar. Él es candidato a diputado por el partido Movimiento al Socialismo acá en el Estado de Lara específicamente por el voto lista de esta organización y otras tarjetas de otras organizaciones políticas que han desarrollado un amplio trabajo y que además en los últimos meses, desde hace años, han tenido fuertes críticas hacia coaliciones como la Mesa de la Unidad Democrática, como el gran polo patriótico. Le damos la bienvenida al señor Iván Aguilar, además es una de las figuras más importantes de este partido, más acá en nuestra entidad. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenos días y un cordial y gran saludo a todos los amigos que en este momento están viendo el programa. Para nosotros el compromiso del 6 de diciembre es una extraordinaria responsabilidad para contribuir a que la Asamblea Nacional realmente cumpla el papel y el mandato que tiene establecido en el artículo 187 de la Constitución, donde está prácticamente concentrado cuál es la función. La Constitución tiene 24 ordinales y nosotros nos hemos dispuesto en la pre-campaña y ahora en la campaña que se inició el viernes pasado a informar, a pedagógicamente darle insumos a los electores, porque muchas veces se producen manipulaciones desde el gobierno central y del gobierno regional intentando crear una polarización en la cual no es maduro el presidente de la República que es candidato a la Asamblea Nacional, ni es Henry Falcón, ni son los alcaldes. Aquí se trata de que los ciudadanos evalúen en forma detallada, pormenorizada, quiénes son los que aspiramos a representarlo en el cuerpo legislativo nacional y por eso nosotros hemos dicho que la gente en su balanza de la conciencia coloque a los candidatos por lista, a los candidatos por circuncripción, porque muchos se esconden detrás de una tarjeta y no se atreven a mencionar su nombre por el rechazo que tienen. Y además de ello, esto no se trata de una votación, una elección donde los electores son unos ignorantes. Me parece que es una falta de respeto y en tal sentido nosotros estamos colocando nuestro nombre tomando en cuenta que a lo largo de varios años hemos estado en la lucha desde que éramos estudiantes de la Escuela Técnica Industrial, luego del Pedagógico, hemos sido dirigentes vecinales, hemos trabajado en el sector campesino, hemos participado en la construcción del movimiento sindical, yo he sido dirigente del Colegio de Profesores, del Magisterio, del Legado Sindical y bueno, y activista político desde hace unos cuantos años. De manera que esa circunstancia es importante que se tome en cuenta porque mucha gente dice, no, no importa por quién se vote. Sí importa por quién se vote porque después, cuando los parlamentarios están en la Asamblea Nacional, si no tienen un vínculo directo con la sociedad, con el sector lavense que quieren representar, en consecuencia será un diputado al cual la gente no tendrá acceso para plantear sus problemas. Señor Aguilar, es importante lo que usted precisa hacer acerca del voto consciente de los venezolanos y lo pregunto porque ciertamente, de acuerdo a algunos estudios de opinión, estamos en presencia en Venezuela de un votante bastante sentimental, de un votante que quizás no presta atención a cómo o cuáles son las propuestas de determinado candidato y cuáles son las capacidades de determinado candidato para convertirse en un buen diputado, un buen legislador de Venezuela. ¿Usted cree que en este momento los venezolanos y los electores del Estado Lara están viendo más allá de una coalición política como la Mesa de la Unidad Democrática y el Gran Polo Patriótico y están profundizando en quiénes son los candidatos? ¿Podríamos también estar en presencia de un votante que en medio de su votación consciente pueda votar por un candidato de una tendencia y un candidato de otra tendencia? Bueno, hay una concepción, una visión, como decía, polarizante de parte de la MUT y de parte del PSV de discriminar y de hacer acusaciones a todo aquel que se ubique en un campo o en un espacio distinto. Esto, por supuesto, no expresa de manera democrática lo que es la visión que tiene cada venezolano. Yo de la manera más respetuosa y el mal lo ha venido haciendo, creemos que los electores hay distintos niveles y por la característica que tiene la elección, donde estamos en este momento en un proceso electoral uno de los más difíciles en el sentido de que la grave situación económica del país mantiene a la población en general en cola, sufriendo, padeciendo la escasez de los alimentos, de los alimentos, etc. La percepción que nosotros tenemos, porque hemos venido en la precampaña, realizamos más de 65 recorridos, asambleas en todos los municipios, en los 9 municipios del Estado Lara y la percepción que hemos tenido es que ese descontento que existe, que es la mayoría, la MUT y el PSV son minorías en comparación con un descontento reinante a nivel del Estado Lara que, por supuesto, debe ser inducido con propuestas para que expresen su voto y su forma de elegir con aquellos candidatos que evidentemente tengan una propuesta. ¿Cree que son más los electores que se manifiestan independientes o que han asegurado que votarán por opciones distintas a las coaliciones políticas tradicionales desde hace algunos 10, 12 años en Venezuela? Hay una tendencia de los electores de identificarse más con propuestas abiertas, amplias, que no lo conminen pues a cerrar los espacios de opinión. En ese sentido, nosotros percibimos, como ya lo había dicho, un gran descontento que quiere elegir y que quiere pronunciarse por compromisos muy puntuales. Nosotros, en este caso, hemos venido planteando que, en primer término, si nosotros queremos ser representantes del Estado Lara, debemos darle cumplimiento a lo que es el mandato constitucional. Y resulta que tanto la MUT como el PSV violentaron una disposición, un artículo que es fundamental, que es el 188, donde dos de los candidatos, uno de cada uno por su parte, no cumplieron con ese requisito, que es el caso de la almiranta Carmen Meléndez y de Marquina, Alfonso Marquina, que los cuatro años consecutivos no los han vivido en el Estado Lara. Ahora, no obstante, el Consejo Nacional Electoral ha sido permisivo con este tipo de actuación. Hemos visto cómo se han producido migraciones de candidatos, por ejemplo, Julio Montoya, que no es el Estado Apure, ahora anda en un bongo por allá por el Estado Apure, intentando representar a los apureños. Tenemos el caso de Carreño, que fue diputado por el Estado Lara, y que ahora va como candidato a Delta Macuro. Ese es un irrespeto a los electores. Eso es suponer que nuestros ciudadanos, que los larenses, son un atajo de tontos que no conocen la situación política. Y para nosotros, este tipo de situaciones es el momento también de castigar, de que cada quien haga uso del poder que tiene con el voto, y que no se pronuncie a favor de aquellos que, violando la Constitución, pretenden ser sus representantes. Nosotros en ese sentido, no solo hemos hecho ese cuestionamiento, sino que además, el MAS logró construir una plataforma bien amplia, donde tenemos el caso de representantes del sector empresarial, como Eduardo Gómez y Gala, por la circunscripción número 3, que constituye las parroquias Catedral, Santa Rosa, los municipios Palavecino y Simón Plana, acompañado con Pedro Pablo Alcántara, y dos extraordinarias luchadoras, como son el caso de la profesora Débora de Valesillo, que representa el sector universitario, y la dirigente vecinal, la politólogo Yelix Martínez. Pero también tenemos, en el caso de la circunscripción 2, que son seis municipios, de la circunscripción 2, que son Andrés Eloy, Jiménez, Morán, Crespo, Torres y Urdaneta, allí llevamos a un productor agropecuario, que es César Álvarez, y una dirigente sindical, que es Octavia Meléndez. Y en el circuito 1, que es Iribarren, llevamos al ingeniero agrónomo Rubén Morales, llevamos a Pedro Luis Medina, que es abogado, un dirigente vecinal del sector de Unión, y llevamos a Emma Escobar, representante del sector de los contadores públicos. Además, llevamos allí también, en la plataforma, un dirigente sindical valiosísimo, como es el caso de Orlando Chirino, representante del sector de los trabajadores del cemento. Es decir, una amalgama de dirigentes de distintos sectores, y en mi caso vamos con una propuesta... El MAS intenta ser divisionista, es decir, restarle votos a la mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué decir, por ejemplo, ante algunas personas que señalan que este tipo de acciones beneficia concretamente al gran pueblo patriótico, que le estarían haciendo el juego a los partidos relacionados o que apoyan al gobierno nacional? El MAS no concibe la unidad como una sopa de letras, de tarjetas. Nosotros conseguimos la unidad como la posibilidad de que los venezolanos nos encontremos, nos reconciliemos y que trabajemos en función de debatir en la Asamblea Nacional lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa a un larense? Que se resuelva el grave problema del agua, que por ejemplo hoy están viviendo los torrenses, donde la represa de los Quediches llegó a su mínimo nivel y hoy el racionamiento es extremo. Pero no solamente en Torre vivimos problemas de agua en Palavecino, en Iribarra, en la zona norte, en Crepo. En los nueve municipios hay problemas con el servicio del agua. Tenemos problemas con la vialidad, con la seguridad, tenemos problemas con las escuelas, con la salud. Entonces, para nosotros es vital que el tema de la concepción unitaria que se tiene sea de acuerdo a una agenda social y no a una sumatoria de tarjetas donde cinco personas desde el nivel nacional se ponen de acuerdo y en nombre de la unidad pretenden imponerle su criterio y el que no obedezca ese criterio, tal pelotón del ejército, entonces es calificado. Nosotros no somos aliados del gobierno de Maduro. Este ha sido el gobierno más corrupto y ladrón que ha tenido en toda la historia de Venezuela un ejercicio gubernamental desastroso que ha destruido el aparato productivo, ha llevado a la quiebra más de 17 mil empresas y es el responsable de que hoy la tranquilidad de las mujeres venezolanas y particularmente las larenses estén dedicando todo el tiempo a realizar colas para conceder medicinas, alimentos, etc. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa en esta entrevista que realizamos al señor Iván Aguilar es candidato a diputado por el partido Movimiento al Socialismo por el voto lista. Ya regresamos, enseguida volvemos con más de esta entrevista que realizamos a este candidato a la Asamblea Nacional.